Quiero escaparme y que no vayas a buscarme Esta maldita celda que me enferma y me envenena Quiero romper estas cadenas y dejar esta condena Para poder volar y así tenerlo cerca Yo te juro que cumplí todos mis sueños Pero hace mucho tiempo no logramos entendernos Esto me amarga tanto que quise salir corriendo Y me declaro culpable porque alguien ya es mi dueño Y llegaste tú, entre él y tú me quedo con tus besos Y volviste tú, que me hace vivir de nuevo este sueño Una aventura es sentir todo en tu cuerpo Y saber que estás en mí hasta los huesos Ya no quiero ni pensar en mi pasado Yo me muero por tenerte aquí a mi lado Una aventura es sentir todo en tu cuerpo Y saber que estás en mí hasta los huesos Ya no quiero ni pensar en mi pasado Yo me muero por tenerte aquí a mi lado Y llegaste tú, entre él y tú me quedo con tus besos Y volviste tú, entre él y tú me quedo con tus besos Y volviste tú, entre él y tú, entre él y tú me quedo con tus besos Y volviste tú, entre él y tú me quedo con tus besos Y volviste tú, entre él y tú me quedo con tus besos Y volvely por tenerte aquí a mi lado ¡Gracias!